En el Hijo del Rayo hemos tenido diferentes oportunidades en las que la gente se queja de la manera en que de pronto hablamos y bueno pues la verdad es que nosotros siempre hemos contestado directamente lo que opinamos al respecto y siempre decimos que utilizar todo el español es lo correcto y hay una persona que particularmente sabe de libertad de expresión y de lo importante que es que sostengamos la posición de la libertad de expresión y es Nicolás Alvarado Entonces hoy este colectivo Chairo de Confianza pues quiere preguntarle a Nicolás ¿Qué opina sobre el estado de la libertad de expresión en este país en esta época que tendríamos que ser como súper avanzados? Bueno yo creo que hay razonable libertad de expresión en México y eso es digno de celebración es decir a mí me tocó trabajar en los medios de comunicación en los años 80 a principios de los años 90 cuando entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas pues era algo que podía causar la remoción del titular de un noticiario como fue el caso de Miguel Ángel Granados Chapa en Radio 1000 o cuando yo trabajaba en ABC Radio a finales de los años 80 pues unas llamadas de RTC que no se le antojaban francamente a nadie me tocó vivir también en ABC Radio en aquella época aquellos tiempos en que uno no podía referirse al ZLN como ZLN sino tenía que decir este grupo insurgente es decir te dictaban desde RTC la línea de cómo tenías que frasear las cosas de quién podía ir o no podía ir bueno son muy famosos los el monopolio de papel de Pipsa que justamente se lucraba digamos con el suministro de papel a los periódicos para ver si se le castigaba porque se le había portado mal o se le permitía seguir publicando entonces bueno afortunadamente no vivimos en esas épocas afortunadamente vivimos en un mundo en donde pueden coexistir Aristegui y Televisa sin problema alguno que a quien puede ver lo que le dé la gana o a ambos o a ninguno y eso es posible y en donde aquí podemos estar Manuel tú y yo platicando de lo que nos dé la gana eso es muy bueno ahora bien creo que hay ciertos fenómenos ciertos males que podríamos erradicar en la práctica de los medios de comunicación creo que uno es digamos la autocensura no la censura que venga desde presidencia o desde gobernación sino el híjole mejor no me meto en broncas mejor no digo esto porque voy a afectar mis propios intereses económicos eso tiene mucho que ver también con la falta de separación entre los entornos digamos comerciales y los entornos editoriales de los medios de comunicación con la posibilidad que tienen de incidir los entornos comerciales en los editoriales a veces esto también digamos se complica con la transformación de los medios de comunicación porque por ejemplo antes pues si uno quería anunciarse en la radio o en la tele el mundo le compraba un spot ahora ya nadie le crea el spot todo el mundo le adelanta al spot cuando lo tiene de frente así entonces ahora cada vez estamos más en el mundo de la integración de producto es decir en donde el mensaje tiene que ser parte de la narrativa del noticiario o de la serie de televisiva o de la telenovela o del programa de comedia o del programa de concursos etcétera eso complejiza digamos la relación con la propaganda política que afortunadamente está siendo regulada y acotada a los spots pero los spots son cada vez menos eficaces eso por un lado y por otro lado que me imagino que vas por ahí Manuel pues está el asunto de la corrección política digamos y el miedo a las palabras el miedo a utilizar términos que podrían ser interpretados como discurso de odio yo digamos lo primero que postularía es ninguna palabra este digamos por sí misma consiste en discurso de odio si yo digo ah ya se me cayó la puta taza pues yo no estoy acusando a la taza de ejercer la prostitución no estoy acusando a la taza este de tener bueno si te sigues la puta taza nadie va a regañar por eso pero si este digo el puto cenicero pues no estoy pensando que tenga comercio carnal con otro cenicero macho el cenicero simplemente estoy desesperado por el cenicero y uso ese epíteto ¿por qué? porque la cultura digamos tiene la palabra puto como una de sus excepciones es un epíteto digamos que sustituye la palabra pinche o méndigo o este condenado digamos es decir es un epíteto para expresar frustración y ya en ese contexto si yo en otro contexto estando con un amigo heterosexual homosexual bisexual o asexual siendo yo heterosexual homosexual asexual o bisexual le digo ándale échate a la alberca no seas puto pues no estoy no lo estoy insultando no estoy hablando de su conducta sexual simplemente le estoy diciendo que no sea cobarde si cobarde y puto han sido sinónimos durante mucho tiempo si está mal probablemente en el origen sí pero no hay odio implícito no hay homofobia implícita en utilizar la expresión es decir a lo mejor con los años la dejaremos de utilizar pero hoy tiene esa excepción y no hay odio en cambio si un presidente municipal se haga decir vamos a matar putos bueno pues ahí ahí sí eso es reprobable condenable y no debe utilizar esa palabra pero sobre todo no debe expresar esa idea lo que es verdaderamente peligroso son las ideas y las emociones no las palabras sí a mí me parece pues la verdad es un poco extraordinario ahora el fenómeno que prácticamente lo que digas se puede convertir en un problema porque ni siquiera son en virtudes generalmente todo el mundo está viendo a ver cómo la palabra se va mal interpretar para ciertas circunstancias o acciones de pronto noto que hay como un miedo a utilizar las palabras ya también de manera libre por parte de la gente porque ya se siente como muy atacada por si de pronto cometiera algún error que hablemos al punto es que las palabras no hacen los errores a veces creo yo que no es de que tú ofendas con una palabra sino que la persona se sienta ofendida con la palabra que es distinto no sé en Veracruz a mí digo a mí desde niño pues estás acostumbrado a ver a todo mundo de diferentes colores y lo normal es que de pronto pues si tú vas a una zona como Mataclara Veracruz que hay una población de tercera raíz mucho negro y oyes que le dices a alguien oye ese negro de allá me dijo y hay gente que dice no le digas negro dile afromexicano y el negro y el negro lo que dice es voltear y le dice a su chamaquito a ver tú negrito ven para acá entonces por qué dónde reside realmente esta situación es el que ofende o es el que se siente ofendido lo más que negro es una palabra particularmente fascinante en ese sentido porque negro fue un término derogatorio durante mucho tiempo en cierta medida en México de manera muy importante en Estados Unidos no tanto con la palabra negro que era respetuosa sino con la palabra nigger que era muy derogatorio hay un fenómeno de reapropiación de la palabra nigger en Estados Unidos por parte de la propia comunidad negra pero entonces es un fenómeno muy curioso si un negro usa la palabra nigger está bien no es derogatorio pero si un blanco o un asiático o un latino utiliza la palabra nigger lo está queriendo socavar no necesariamente habría que leer cuál es el contexto de esa palabra bueno a ver incluso aquí en México que realmente hemos sido mucho menos explícitamente racistas con el discurso entre otras porque hay una población negra muy pequeña solo en ciertos estados como en Veracruz o en Guerrero pero digamos a ver en el contexto en el que me cuentas la palabra negro es completamente inocua y te voy a decir yo tengo muchos amigos digamos morenos con la piel un poco más oscura que yo un poco a los que les dicen el negro así es y no hay pero digamos la menor bronca con ello bueno a ver te diré el director de comunicación social del instituto nacional electoral que es un grandísimo periodista que se llama Rubén Álvarez es conocido en los círculos periodísticos como el negro Álvarez creo yo que el INE esté faltando a su misión de promover la cultura cívica por emplear a un funcionario pues lo apoya es el negro pues es el negro Álvarez y es un cuate encantador simpático dicen sus muchas admiradoras que muy guapo extraordinario comunicador periodista pero si le dicen el negro y no va a pasar absolutamente nada y yo cada vez que lo veo le digo que onda negro con todo el cariño la admiración y el respeto no hay una intención derogatoria en eso claro porque crees que la gente está tan quisquillosa con las palabras o con miedo a las palabras o tan no sé se crispan por todo ahora yo creo que estamos digamos que hay un sector de la población que está preocupado por quienes somos y creo que tiene razón es decir creo que somos una sociedad en donde hay muchos rastros muchos rastros perniciosos de clasismo de manera muy importante de homofobia de manera muy importante de racismo en alguna medida y de intolerancia en general de intolerancia digamos al otro a lo otro a lo que es distinto a nosotros a lo que no tiene ideas políticas como las nuestras una sexualidad como las nuestras una fe como la nuestra o una falta de fe como la nuestra es decir eso nos pone muy inquietos sin embargo creo que digamos la aplicación de fórmulas jurídicas de manera crítica así digamos de marras a lo que llevas a una suerte de paranoia y a una suerte de terrorismo del lenguaje es decir creo que lo que nos hace falta es criterio jurídico sin duda pero no hace falta criterio moral a ver el odio es algo muy fácil de reconocer y es algo muy fácil de reconocer que tiene muchas formas pero que cuando lo identificamos podemos verlo y podemos actuar el lenguaje es patrimonio de todos y es una cosa viva a mi una de las cosas que me irritan más de la lengua española es que haya una autoridad central que haya una real academia de la lengua española que nos diga que palabras existen y que palabras no existen a ver la palabra chairo no está en el drae la palabra chairo existe existe porque la usan muchas personas no solo este colectivo sino muchas personas utilizan chairo para celebrar algo para condenar algo para autoidentificarse para identificar a otro y chairo significa algo que no significa ninguna otra palabra ergo esa palabra existe en inglés o en o en o en japonés por ejemplo en donde no hay una autoridad central de la lengua una palabra como chairo sería muy muy prontamente recogida por un diccionario el oxford o el webster recoge las palabras que se encuentra en la calle el drae no el drae tiene que digamos sufrir casi un proceso jurídico digamos una palabra antes de ser integrada al diccionario bueno es el problema de una autoridad central de la lengua y si quieres que te diga ese es un poco el sustrato de nuestra paranoia lingüística también creemos que hay palabras que tienen permiso para existir o no que hay palabras que tenemos permiso para usar o no las palabras son palabras están vivas y desaparecen con el tiempo es decir hay muchas palabras que utilizaba mi abuela que ya no utilizamos está en el sanatorio ya nadie está en el sanatorio a estas alturas del partido esa palabra se murió o se está muriendo digamos junto con la generación de mi abuela pero las palabras se mueren orgánicamente también no las matamos por decreto ¿crees que iremos entendiendo más esta posibilidad que nos brinda el lenguaje de no caer justamente en paranoias y que realmente de eso si logremos comunicarnos de una manera sin pues sin temor sin no sé es que de verdad me preocupa mucho que de pronto siento que al español lo que comentábamos se le viene cercenando ¿no? se le viene quitando se le viene censurando se le viene vetando por cosas y por ideas que seguramente en este momento tendrán un valor y que también como las palabras tendrán a desaparecer creo que será polémico es decir y creo que será polémico hasta que el lenguaje se vaya transformando el otro día este digamos platicábamos tú y yo sobre la palabra indio no acuadro bueno indio es una palabra que está mutando su uso es decir naturalmente está mutando su uso antes era era derogatorio muchas veces no seas indio significaba no tengas mal gusto o malas maneras o malos modales esa acepción de indio cada vez se usa menos se sigue usando cada vez menos la acepción de digamos alguien que pertenece a un pueblo originario iba pasando una indita con su reboso eso puede ser derogatorio o no depende de la intención crecientemente espero servirá para designar a las personas que son naturales de la india porque por cierto los naturales de la india ahí vienen los problemas de la corrección política no son hindús los hindús son personas que profesan una religión el hinduismo muchas de las cuales son naturales de la india o no y no todos los indios profesan la religión hindú pero como nos da mucho miedo usar la palabra indio entonces decimos ay fui a la india y conocí un hindú pues no a lo mejor ese hindú era católico o era musulmán o era ateo no necesariamente era hindú seguramente era indio no hay palabras intrínsecamente malas es decir no hay palabras intrínsecamente perversas y si las palabras nos sirven para designar algo que no existe en ningún otro contexto oye de pronto también noto que con toda la expresión que hay lo que estamos viviendo también son momentos de mucha proyección de la gente en la escuela gestal dicen lo que te choca te checa y que a veces mencionas algo y se vienen con eso ¿cómo le haríamos para que maduráramos en ese aspecto de no estarnos proyectando todo el tiempo y que reconozcamos que somos una sociedad que tiene bastante hipocresía ¿no? que señala muy bien este al que no le cae bien que diga tal cosa u otra cosa pero que en la manera de vivir en lo cotidiano se mantiene el racismo este se mantiene la discriminación y que solamente cuando alguien lo dice es cuando se señala pero realmente la sociedad vive todo el tiempo en esa situación ¿podremos madurar como sociedad esto? ¿podremos arreglarlo? yo creo que pasa digamos por varias esferas creo que tiene que ver con la muy urgente reforma educativa es decir creo que nuestros maestros están mal capacitados en ese terreno como en muchísimos otros creo que nuestros planes de estudio son obsoletos en ese terreno como en muchísimos otros creo que nuestros libros de texto son obsoletos en ese terreno como en muchísimos otros y creo que finalmente la ciudadanía una parte de su construcción se da en la escuela otra parte se da en la casa lo que pasa es que no podemos implantarles a los papás un chip para que cambien de actitudes creo que ahí sí se vuelve el resultado también de un modelo educativo que también se fue perdiendo ¿cómo educan ahora? de un modelo educativo que está en grave crisis y que está digamos secuestrado por un aparato clientelar y corporativo fundamentalmente está a la venta digamos al mejor postor el otro problema tendría mucho que ver diría yo con los medios de comunicación aunque va mejorando es decir por ejemplo hay ahora en las narrativas televisivas una normalización diría yo de la diversidad sexual y de la diversidad étnica ahí hay un avance importante no hay digamos una representación de la diversidad de culto en la televisión por ejemplo no vemos en las telenovelas nunca a un judío o a un cristiano eso es un poco más raro o a un ateo digamos que no sea malvado por ser ateo eso es muy raro todavía pero sí crecientemente vemos personajes homosexuales personajes indígenas que no son víctima de escarnio eso es muy bueno lo que sucede en los medios de comunicación también es importante lo otro tiene que ver con las instituciones de derechos humanos a mí me preocupa mucho por ejemplo que con la PREV que el consejo para prevenir la discriminación uno sea una dependencia de la secretaría de gobernación cuando debería ser un órgano de estado dos no otorgue debido proceso a las personas que son objeto de sus críticas cuando son funcionarios públicos como fue digamos el caso tres no tenga un procedimiento digamos legal para traer quejas sino traiga desde un tweet digamos hasta una queja presentada en términos formalmente jurídicos cuatro no tenga mecanismos transparentes de debido proceso eso me parece muy preocupante una institución como con la PREV habría que reformarla y refundarla de manera importantísima creo que lo mismo pasa con la comisión de derechos humanos es decir creo que hay un problema de educación digamos en la escuela y en la casa creo que hay un problema resuelto crecientemente de digamos esfuerzo de los medios de comunicación por representar una sociedad más diversa y creo que hay un problema de diseño institucional muy grave mencionas la cuestión de educación y yo si quisiera preguntarte a ti respecto de por ejemplo que podríamos hacer para mejorar la educación en México por ejemplo el español tú eres dominas este tema que le hace falta a los chavitos sobre el español por ejemplo bueno yo creo que leer de manera muy importante y cuando digo leer es digamos vivir en un entorno que propicie la lectura crítica y cuando hablo de lectura crítica no me refiero solo a la lectura crítica de Juan Rulfo o de Juan José Arreola se puede hacer lectura crítica de una telenovela de un noticiario de un tweet del periódico del TV Notas o del sensacional de traileros es decir cualquier ejercicio que busque hacer un análisis de texto sensato complejo enriquecedor a partir de cualquier texto nos ayuda a leer creo que necesitamos aprender a leer de verdad bueno seguramente has visto los resultados del informe PISA de la prueba PISA que aplica la OCDE cada cuatro años si no me equivoco sobre lengua en los países que son miembros de la OCDE y en algunos como reactivo bueno México siempre está en los últimos lugares de comprensión de lectura es decir no entendemos lo que leemos no entendemos lo que leemos primero porque nacemos en hogares en donde nuestros padres no leen después llegamos a las escuelas a entornos en donde no se propicia la comprensión de lectura porque el maestro mismo no tiene competencias de comprensión de lectura es decir no hay capacidad de análisis de texto eso también es muy preocupante y a partir de eso se generan sociedades en donde no hay hábito de lectura y campañas que resultan particularmente permiciosas como la del consejo de la comunicación lee 20 minutos al día pues si no es manda si no es tortura oye si algo te gusta no lo quieres hacer 20 minutos al día lo quieres hacer todo el día sin embargo esto postula la lectura como un trance purificatorio digamos en donde es como autoflajezle ese 20 minutos al día porque se va a ganar el reino del señor no pues no no es para ganarse el reino del señor es un placer es estimulante es desafiante es consolador es muchas cosas pero no no es una cosa de purificación por fuego de si hace usted 20 minutos de caminadora se le van a bajar las llantitas es decir es algo que debería ser postulado como un placer todo el discurso cultural lo postula como una obligación eso nos aleja mucho la única manera relacionarnos bien con las palabras es leer la única manera de no escandalizarnos con las palabras es leer la gran cantidad de términos escatológicos que utiliza James Joyce en el Ulises y no escandalizarnos sino ver el valor literario de eso la gran manera de relacionarnos con el lenguaje es leer de pronto a William Burroughs y ver el cop-top que hace desordenando las oraciones y las palabras y produciendo nuevos significados o la musicalidad del lenguaje en Vladimir Nabokov o en Guillermo Cabrera Infante es decir o la belleza del mal y de los sentimientos y las ideas más terroríficas que hay en autores como Lotremont eso es lo que nos hace relacionarnos de otra manera con el lenguaje pero para eso tenemos que leer se nos tiene que ayudar a hacer un análisis inteligente de los textos y sobre todo tenemos que ver que las palabras ni matan de sueño ni muerden nada más sirven para expresar cosas yo digo que además tenemos que abrirnos a la posibilidad de leer aquello que a lo mejor no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo porque una de las cosas que de pronto se notan y que nosotros lo vivimos mucho aquí entre los chairos es que de pronto hay ciertos libros que son como sagrados y no debes de leer tal porque a lo mejor es de derecha yo creo que hay que leer de todo para poder entender mejor al mundo tú que recomendarías así como para entrarle a la diversidad de la lectura que podría qué camino tenemos que seguir a quiénes sugerirías para poderlo tener ese camino justamente para tener ese camino no sugeriría a nadie es decir yo creo que no hay lecturas correctas y lecturas incorrectas yo he leído a muchos autores con los que estoy en gran acuerdo ideológico y con muchos autores con los que estoy en gran desacuerdo ideológico y digamos todos me han dejado muchísimas cosas he leído a Marx y he leído a Céline y los dos me han dejado muchísimas cosas y estoy básicamente en desacuerdo con los dos en muchas cosas y de acuerdo con los dos en pocas cosas es decir no hay lecturas correctas ni incorrectas sobre todo porque la lectura no es algo que sirva para darnos cuerda no es algo que sirva para reforzar nuestras propias ideas yo creo que los mejores amigos son aquellos con los que estamos más en desacuerdo cuando con otra persona nos une un vínculo entrañable que parte de la idea de disentir de no estar de acuerdo estamos siendo muy enriquecidos y estamos digamos poniendo a prueba justamente el espíritu ciudadano que es el espíritu de la tolerancia yo recuerdo muy bien un plate uno de los grandes plates conyugales que he tenido con mi mujer fue en la casilla saliendo en la casilla electoral saliendo de la elección de 2006 porque no votamos por el mismo candidato pero ni remotamente y yo estoy muy contento de vivir con una mujer que no vota como yo es decir estoy muy contento de tener las discusiones políticas que podemos tener y aprendo mucho de ella y yo no creo que ella tenga razón ni creo que yo tenga razón porque creo que no existe la razón porque creo que no existe la verdad creo que existen distintos caminos para acercarse a ella entonces ¿qué debemos de leer? debemos de leer lo que nos provoque algo lo que nos conmueva lo que nos perturbe lo que nos enoje es decir lo que ponga en ejercicio nuestra inteligencia cualquier argumento que no es digno de ser rebatido no es un argumento digno pues con eso nos quedamos gracias querido Manuel yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta posibilidad además aprecio mucho esta diferencia que tenemos también en ideas y que justamente yo estoy bien contento siempre de platicar contigo y yo contigo porque aprendo mucho y me doy cuenta aprendo de mis errores y de los tuyos pues para que todo el mundo lo tenga bien claro nosotros vaya yo estoy particularmente siempre pensando en todo lo que va diciendo Nicolás y siempre pues me quedo con este punto te lo digo para que todo el mundo lo sepa a través del canal admiro mucho todo lo que eres y todo lo que haces me siento bastante orgulloso de ti siempre y agradezco mucho ser amigo tuyo no pues yo estoy muy orgulloso de ser tu amigo querido Manuel y muy orgulloso de que muy a menudo disintamos y a veces estemos de acuerdo como hoy pues en este colectivo Chairo pues ya sabemos que si algo estamos sosteniendo hace mucho tiempo es el derecho a disantir chao